Música Todas las cabezas están cortadas Que les van a pasar Con este dragón Daniela reparte mucha energía positiva Música Música Y la primera parada del Chamay no turístico ¿Dónde estamos? En el Gran Cañón 50 pas vale la entrada y vamos a dar una vueltecita Música 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 Con la entrada entra una bebida, té o agua Así que vamos a tomar los cuatro el té Con estas vistas increíbles Música 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 Segunda parada del día Los templos Wat Umon Y ahora está ahí Pau explicándole algo a Gossi Todas las cabezas están cortadas o reparadas Del ejército birmano Que venía por darle las cabezas al vecino Menos energía positiva para el vecino Más para ellos Música Música Forma piramidal es lo que atrae la energía positiva En el recinto Y el creyente viene en el templo En una función de como ir a la fábrica de energía Tú vas al templo a transformar Transformar energía en lo que tú quieras Salud, dinero, amor Música 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 Con estas excavaciones lo que se crea es un contraste de oscuridad Que en el budismo es energía neutra Y luz que entra por las claraboyas Y recarga de energía positiva la estatua de Buda del interior Hay rincones donde puede venir el creyente Sentarse delante de la estatua de Buda Y hacer el acto de transformar energía en lo que tú deseas Pero este acto no es nada más que pensar en el problema que tienes Y pensar la solución Y encontrar el camino para conseguirlo En España muchas veces lo que nos pasa es que no tenemos tiempo de pensar en los problemas Esta es la representación de Siddhartha Siddhartha se cree que es el fundador del hinduismo Cuando vio que el mundo no era el buen rollo Y la energía positiva que podría ser Decidió irse a meditar y encontrar una solución del porqué Y en este estado de meditación estuvo tres meses Para decirlo así entra en un estado de stand-by Que su cuerpo gastaba tan poca energía que aguantó tres meses sin beber, sin moverse Ya cuando estaba en esta posición y en este estado esquelético Una mujer se lo encontró, lo despertó Y él empezó a promover por la India Lo que él había aprendido en el estado de meditación, el hinduismo Bueno, ahora Pau nos acaba de traer a la casa de Josep María Romero Que es un escritor bastante famoso y súper viajero Que ahora vamos a hacer una pequeña entrevista Para el canal de Toto Así que vamos a ver y hablar con él Siguiente parada es la hora de comer Y qué mejor que hacerlo en un laquito tailandés Que se llama, si lo sé pronunciar, lo tenéis aquí Juan Tung Tao Sí, lo he dicho bastante bien Bueno, hemos venido al lago de Chiang Mai Que es la playa de Chiang Mai Donde viene la gente a disfrutar fines de semana, comer Nosotros hemos parado aquí para tomar una cerveza y comer la comida Eba, ¿qué has pedido? ¿Qué has pedido Eva? Enséñanos tu pescado, eh, traductora, traductora Eh, eh, eh ¿Qué es esto? Hinozlo en polaco Rebanapasa 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 Ah, muy bien el Rebanapasa Pau, ¿qué hemos pedido nosotros? Paella tailandesa Paella tailandesa Paella tailandesa, ¿qué es esto, no? ¿Y qué más? Y Goshi, ¿tú qué has pedido? Aparte de sticky rice Enseña cómo dan el sticky rice, que esto es curioso El sticky rice está buenísimo El plantegoso Pegajoso Está muy bueno con mango y coco Pero así solo también está bueno con la carne Sí Y carne con sésamo En una salsa de soja Vale Gracias Pao por traernos a estos rincones mágicos de Chiang Mai Siiii Al pescao, dobse A ver, yo hablo polaco pero me corto la cámara Entonces a la cámara yo cuando... ¿A que sí? Sí, sí Por eso vamos a pedirme bien Es bien, eh Es que le está enseñando español ya Así nunca hay problemas entre suegra y... Si me llevo fenomenal con ella Nunca discutimos Todo lo que tengo que decirte se lo digo a Gosa Y Gosa traduce lo que le da la gana Era lo que hacía... Y yo mamá es que... Es que te quiere mucho Adri Entonces no hay problema Y así ha quedado nuestra mesa Y ahora nos vamos a seguir el tour ¡Kopukap! A la cuarta parada de este tour por Chiang Mai no turístico El templo Nok Moli Con este dragón lo que se hace es mozar la pagoda El agua es energía positiva Y cuando se sube el dragón se vacía en la pagoda Le da energía positiva a la pagoda Y de rebote le envías toda la energía a las personas que tienen el nombre puesto Y esas personas que tienen ahí el nombre ¿Qué son? Ah, primero... Primero se pone ahí La que te va viniendo va poniendo sus nombres Cuando está lleno se pone alrededor de la pagoda Y con el agua que subes con el bambú Lo vacías, cargas la pagoda de energía Parte de ella sería las personas que tienen el nombre ¿En serio? O sea... Bueno, aquí hay otro ritual que es como... Esto es dinero que hay del templo No es dinero nuestro, es dinero del templo El tema es que repartir este dinero en estos cuencos que hay aquí Es como para conseguir energía, ¿no? Repartir energía positiva Que es lo que necesitamos, Daniela, energía positiva Así que vamos a repartir energía positiva por los cuencos Bueno, Daniela reparte mucha energía positiva Pero toma... No, no, pero no cojas el cuenco Coge el dinero... Coge el dinero por dentro Que más veces Hemos acabado el tour de hoy, Pau nos ha encantado Nos ha gustado el Chambay no turista ¿A que sí? Y se ha portado muy bien, Daniela ¿Qué pasa? ¿Mañana qué vamos a hacer mañana? Mañana curso de cocina para ellas Me toca quedarme ahí con Daniela Y yo de canguro también Tú de canguro también Nosotros de canguro y las polacas hacer un curso de cocina Así que nada, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales Y ver el próximo capítulo de estos vídeos de Chambay ¿A que sí? Y viajar, que fue tu pasión desde pequeño, ¿no? Desde los 17 años Sí, sí, sí Esto nace un poco del hecho del tema de los hippies De la época